Uruguay que festeje todo Sudamérica, se acaba de imponer, invasor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la revista del Turf Argentino. Como ya es habitual, queremos mandar un cordial saludo a toda la gente del interior de nuestro país, a toda la afición hípica latinoamericana, y comentarles un poco lo que veremos durante el transcurso de nuestro programa. Esta semana fue pródiga en muy buenas carreras, el viernes una notable evolución se dio en Jade Bad Loyal, un hijo de Jade Hunter que venía de ganar tres caras consecutivas en San Isidro, pero en categoría promoción. Saltó a los clásicos y realmente fue impresionante la manera en que obtuvo el clásico Aras Argentinos el viernes en Palermo. Ganó por varios cuerpos el caballo entrenado por Juan Carlos Echechurijo. El sábado se mantiene en un alto nivel de competencia, ¡qué felicidad! Una yegua que mantiene un alto índice de regularidad, ganó realmente muy bien con una gran tarea de Pablo Falero, el clásico general de Viamonte, pero nosotros vamos a comenzar ya con lo que para todos es bastante difícil, pasar dentro de lo que es la industria hípica de un sector a otro, de jockey a entrenador. Pero veremos qué pasa con Jorge Valdivieso en este aspecto. Capacitarse es básico para salvar las diferencias entre correr y cuidar. Jorge Valdivieso eligió a Carlos Daniel Echechuri para esto. Bueno, primero es un orgullo para mí que Valdi, no sé si me eligió a mí, por mí, por Juan, el equipo, todo, pero quien nos haya elegido para hacer los primeros pasos o apoyarse en nosotros para hacer esta nueva etapa de él de ser un futuro entrenador, la verdad que es un orgullo. Y bueno, lo que estamos haciendo hasta ahora, él viene todas las mañanas y, bueno, está al lado mío, hacemos el trabajo normal, mira, no jode, la verdad, el pobre no, 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 cuando tiene alguna duda, puede preguntar y después charlamos mucho, después de trabajar por ahí, cuando tomamos un café, ahí sí, charlamos mucho y me pregunta, el manejo maguetón, el estuvo, pues yo creo que el vareo, yo creo que prácticamente lo tiene, lo lleva adentro, o sea, mucho no hay para enseñarlo, o sea, eso está vareando desde que nació y sabe todos los procesos de los potrillos y de los caballos. Creo que eso no es lo que más por ahí, por supuesto, que está viendo el panorama, pero yo creo que eso ya lo tiene bien medido, digamos. Y bueno, la otra parte nuestra, que es la del estuvo, es por ahí lo que él no está acostumbrado a ver, ni es lo que vivió de cerca, es por ahí lo que más le preocupa a él o lo que más le interesa en aprender. No está como el chico que empezó el colegio, está divertido, está mirando, pregunta, no pierde detalles de nada, me da la impresión de que como que quiere absorber la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Que eso con el tiempo solo las va a ir aprendiendo, solo se le van a ir quedando y van a dar fenómenos. Pienso que lo que tiene que lograr un cuidador es tener caballos, que estén lindos y que sean mansos. Vos cuando tenés un caballo manso, vos podés hacer el vareo que vos querés, vos armás las cosas como querés. Cuando tenés un caballo mal educado, loco, al final el caballo hace lo que quiere y bueno, y el entrenamiento no es el que vos querés, sino lo que sale en el momento. Y él dice que tiene que lidiar con los jokies ahora, pero no, él tiene muy buena relación con todos los jokies, así que pienso que inclusive todos le van a dar una mano. ¿Y en cuanto a los propietarios, Juan? Sí, propietarios, yo creo que el día que él consiga el estuque, eso es un poco lo más preocupante en este momento, y diga, bueno, acá empiezo, lo llenan una tarde. Es decir, todos, todas las personas, todos los estudiantes para los que él ha corrido, y todos los amigos de él, qué sé yo, mal que mal, alguien va a arrimar caballos, y bueno, eso no va a ser ningún problema. ¿Qué hace falta para que Valdi, con su personalidad tan abierta, de tan buen tipo, establezca esas distancias, sobre todo con el personal y con los propietarios? Porque él está acostumbrado a otra cosa. Sí, no, es un cuento totalmente distinto. Bueno, y en la base de su éxito va a estar en que sepa hacer eso, que sepa, porque acá tenemos que ser todos amigos, sentarnos y comer un asado, fantástico, pero después a la hora de laburar hay que laburar y cada uno tiene que cumplir su rol, y en eso no podés aflojar nada, porque si aflojaste en eso, perdiste. Juan, ¿es fácil o difícil el paso de correr a cuidar? Bueno, es distinto, no es ni fácil ni... es distinto. Nosotros estamos acostumbrados a terminar de correr, irnos para nuestra casa, y lo que le pasó al caballo, el problema es el del entrenador. Ahora pasa a ser tuyo. Entonces, la preocupación continúa, ¿no? El día del fracaso del caballo, sino toda la semana. El problema del cambio es la adrenalina que te va a faltar siempre. Yo creo que nací para andar arriba de los caballos, y todavía, como no puedo andar, bueno, para mí no es lo mismo, no es lo mismo, a mí me falta eso, yo ya estuve con un problema de depresión, por no poder andar a caballo. Si hubiera dejado, por ejemplo, y hubiera empezado a cuidar y poder andar cada tanto, bueno, sería, creo que hubiera sido distinto, pero yo tuve que dejar por un accidente. Y la adrenalina es el de andar a caballo, es el de andar a caballo. A mí me falta eso, y creo que me falta todo. ¿Cómo lo ves a Valdi en un futuro como entrenador? Bueno, yo creo que Valdi es un tipo con mucha experiencia, es el número uno, siempre fue el número uno, creo que no va a tener ningún problema. Es un tipo asentado, en una edad justa, creo que, ¿qué le puede enseñar? A manejar el personal, a lo mejor, y todas esas cosas, pero después, en parte de entrenamiento, yo no creo que tenga nada que aprender. Se lo extraña bastante en el cuarto de Jockey, ya por lo menos verlo acá en la cancha, da mucha alegría, y ojalá que pronto pueda empezar a cuidar para disfrutarlo un poco desde la cuida. ¿Es más fácil comunicarse con un entrenador que fue jockey, o con un entrenador que no lo ha sido, también es fluida la comunicación? No, no, es fluida con todo. Yo creo que con el que ha sido jockey, hay veces que ceden un poquito más en algunas cosas, porque ha vivido lo que uno está viviendo en el momento. Pero, por lo general, hay muchos cuidadores que han sido jockey, entonces saben cómo hay que manejarse, así que no hay ningún problema, inconveniente con el que ha sido jockey, y el que no ha sido jockey tiene mucha historia y tradición acá adentro. El equipo tiene que cinchar todo para el mismo lado, para que las cosas funcionen. Y bueno, eso es un punto de vista que Valdi lo tiene totalmente claro, ya como amigo lo tuvimos hablando los otros días, que nada, el arranque tiene que ser a full, las cosas, él lo tiene totalmente clara, que las cosas no hay que hacerlas a media, sino que hay que hacerlas todo lo mejor posible, y bueno, eso él lo tiene totalmente claro, armar un buen equipo, tanto sea de capatá, como los muchachos que trabajan en el estuvo, y tanto sea el jockey que él decida poner, que bueno, en este caso espero que sea yo, porque así, no, es una broma. Eso no sé. Ya lo estoy conversando a Valdi, eso no, 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 para nada. Yo creo que si vos tenés buenos caballos, si tenés un buen equipo, como que dice Julio, a la larga yo creo que los éxitos se van a ver, ¿no? Por ahí todos van a esperar que gane la estadística como jockey, pero bueno, la estadística la ganan los grandes cuidadores, los que hace 30 años que están cuidando, los cuidadores que tienen 150, 200 caballos, él lo hace un cuidador que va a tener menos caballos, ¿no? Por ahí van a pretender todos de que le vaya 100 puntos y lo van a mirar. Si no gana, como usted decía, la estadística va a decir, no, que fue un fracaso, no va a ser un fracaso, seguramente que no, ¿no? Yo creo que si él hace bien las cosas y tiene un buen equipo, va a tener que buscar un jockey serio y responsable como yo para que le vaya muy bien, ¿no? ¿Tenés idea de tiempos? ¿Te pusiste alguna fecha? ¿Vas a ir viendo cómo te vas sintiendo vos en cuanto a esto? No, tiempo, tiempo es lo necesario. Yo creo que, bueno, yo ya... Lo fundamental es tener los voces, entonces hoy en día son los que se necesitan más, porque no hay voces, la verdad que... Bueno, pero el presidente Bruno Quintana ya me lo prometió, así que ahora tengo que estar hablando con él y cuando tenga los voces, bueno, de ahí vamos a empezar de a poquito a arrancar. ¿Ya charlaste con algún propietario al respecto? ¿Eh? Me charlé... He hablado con muchos, me han hablado, realmente le ha salido de ellos, ¿no? Pero, bueno, el día que tenga los voces, me han dicho, bueno, cuando tenga y esté decidido, estamos acá. Y realmente, bueno, eso lo tengo en cuenta. ¿Hay algún punto dentro de lo que es el programa de cuida que te seduzca más, que te divierta más, que quieras aprender un poco más rápido, más intensamente? No, no, yo creo que todo lo que pueda aprender y todo lo que pueda capacitarme lo voy a hacer, porque la verdad que me interesa, me gusta el caballo, en realidad que lo que más quiero es el caballo, y me encanta, y trataré lo posible de hacer todas las cosas de lo mejor posible, para que se hagan las cosas bien. Quédese, lo invitamos a compartir con nosotros las mejores carreras de la semana, disputadas en el hipódromo de San Isidro. La magia del tubo comienza aquí. A las vacaciones. Envía juegos al 20-100 y descarga tus juegos favoritos a tu celular. Acordate, envía juegos al 20-100. Renzo, buscate, encontrate. En Acapulco, sobre canchas de polvo de ladrillo, se disputará la decimoquinta edición del Abierto Mexicano de Tenis. Un torneo que repartirá 750.000 dólares en premios, donde el argentino Juan Ignacio Chela defenderá el título obtenido en 2007, frente a un cuadro de jugadores de reconocido nivel mundial. Abierto Mexicano de Tenis. A partir del lunes 25 de febrero, en vivo y exclusivo por ESPN+. El rugby de Europa se juega en ESPN+. Por la undécima fecha del Top 14 de Francia, Castro recibe a Stade France, único escolta del puntero Toulouse. Castro, Stade France. Este viernes a las 16 y 55, en vivo por ESPN+. Estamos viendo la largada del premio Doña Polenta. Esta fue la primera carrera diputada el pasado sábado 16 de febrero, en el hipódromo de San Isidro. Una milla muy interesante para yeguas de tres años, ganadoras de una o dos carreras. Formalizado ya el desarrollo, vemos en la punta Safari Lady, seguida por Miss Carri Up, la comparada, Princesa Karina, que viene cuarta por dentro, Fred Hill y Stormy Norm. Así fue planteado el desarrollo hasta entrar al derecho, donde Safari Lady continuó marcando el ritmo de la prueba, una yegua de enorme jerarquía, de muchísima calidad, con una genética impresionante, y que su entrenador mantiene en óptimo estado. De hecho, la yegua es muy regular. Estamos viendo en este momento los últimos metros de este premio Doña Polenta, donde la yegua se distancia, la yegua Santa María se distancia a pesar de las atropelladas, tanto de la compadrada como de Miss Carri Up, que en vano tratan de darle alcance. Por dentro vemos la carga de la yegua del TNT, que cambió a andar y ver, faltando 300 metros para este cuarto puesto interesante. Ganó Safari Lady, segunda la compadrada, tercera Miss Carri Up. Esta fue la segunda victoria en cinco carreras disputadas, poleja de Lodi, Safari Girl, criada en el Aras, Santa María de Araras, pertenece al Estud, Santa María de Araras, y es entrenada por Juan Carlos Maldotti. Una yegua buena, que bueno, bajó a la milla, y a la cancha que me parece que más le sirve a ella, que es el pasto. Este, y la verdad que ganó ahí medio cuerpo, pero ganó fenómeno, una yegua que, que es una yegua muy macanuda, y que tiene mucho futuro. ¿Cómo se hizo la carrera? No, se hizo una carrera bastante tranqui, ella enseguida agarró la punta, y vino siempre el fenómeno, ¿no? De los siete, por ahí para adelante, la empecé a dejar, a mover un poco la carrera, y la verdad que ganó fenómeno. El especial señorita Belén, una prueba sobre 1.400 metros con codo, fue la segunda prueba disputada en San Isidro, el pasado sábado 16 de febrero. Formalizado el desarrollo, vemos una lucha adelante, donde prevalece Rosa Mágica, luego se escalona Stripes Emper, y por fuera, Simpática Kat. Cuarta queda Evader, luego se escalona la Clotty, más Fair Charmer, con la chaquetilla de la orilla del monte, que había alargado fenómeno, y luego Rodrigo Blanco la serenó un poquito, más atrás, la Fayette Girl, y Baltic Parade. Ya vemos dominar a Simpática Kat, que se había ido de manos, a alargar la potranca, y esta definición, por dentro, Rosa Mágica, que ya va abandonando la lucha, luego Stripes Parer, una debutante de fenómeno, que corrió fenómeno, la ganadora, Simpática Kat, Evader, por la llego de la vacación, y por fuera, atropella la Clotty. Por dentro, va a atropellar, My Fair Charmer, recordamos la llego de orilla, que había alargado bien, y luego serenado. Tuvo un pequeño contratiempo, pero realmente, lo de Simpática Kat, fue espectacular. Un debut a todas luces, promisorio. ganó Simpática Kat, segunda Eva, tercera, Strat Temper, debutó ganando, Leija de Sinaloa, y con penetrada, criada en el aras, el alfa alfar, pertenece al estudo, el alfa alfar, y es entrenada, por Alfredo Gaitán Dacier. La verdad que, hay un cuento, por lo de la hermana, ella andaba muy bien, una llego de mucha clase, bien al estuco, me se acuesta, mucho más tranquila, más mansa, puede andar, mi nena Calderón, el día que la montó, pero la primera vez, no me quiero bajar más, de arriba, de esta potranca. Y bueno, hace todo bien, todo bien, hizo todo bien, y justo estuve con Niso, que corría, la favorita del vacaciones, y me dice, qué linda, llego a la tuya. La verdad, que tenés razón, es un macho, y digo, anda muy bien, capaz que hoy, me dice, no, para otro día, dejame hoy a mí, y bueno, fue el sábado, y la verdad que dejó una impresión bárbara, y bueno, ahora al Ramírez, ¿no es cierto? Ahí es otro baile, otro cuento, pero, ella tiene clase, y bueno, creo que, me va a dar, muchas satisfacciones. El mismo sábado 16, de febrero, se corrió, en el hipólogo San Isidro, el premio Panacea, una prueba sobre 1600 metros, para todo caballo, de tres años, ganador de una, o dos carreras. En Baimí, sale resueltamente a esa delantera, y ya saca un par de cuerpos de ventaja, sobre por justo, mientras tercero, queda Capitana Fer, cuarto, vemos a Benjamín Star, quinto, Sala Berry, sexto, viene corriendo, Matrero Cat, en línea, y luego, lo hace Cucum. Un caballo, realmente prolijo, un puntero nato, en Baimí, que tiene una impresionante velocidad inicial, y mantiene el ritmo. Ya en el derecho, Juan Carlos Lorega lo estimula, lo paletea, y despega el caballo, realmente fue impresionante, saca tres cuerpos, saca cuatro cuerpos, saca cinco cuerpos, dejando una notable impresión. Un caballo que ha tenido protagonismo importante, de la temporada pasada, a nivel clásico, volvió de la mano de Juan Carlos Maldotti, y dejó esta sensación, que será nuevamente, un caballo durísimo, en el plano jerárquico, a corto plazo. Ganó en Baimí, segundo capitán a Fuer, tercero, Matrero Katt. Esta fue la segunda victoria, en seis carreras, disputadas por riesgo de Acceptable, y Equity. Criado en el aras, a Bolengo, pertenece al Estud Chacabuco, y es entrenado por Juan Carlos Maldotti. Una de las mejores impresiones, pero bueno, esperaba algo de eso, porque caballo había competido, en todo el proceso selectivo, con buen resultado, no ganando, pero bueno, había entrado tercero en el Jockey Club, tercero sin ningún tipo de foqueo, en la consagración de Potrillo, y bajaba la categoría de él, para revisarlo, y más allá de como ganas, también es parlativo el tiempo, en 8.32, un quinto a la milla, y eso es muy importante, sumado, ya te digo, a la distancia que entró el segundo caballo. ¿Tienes algo pensado ya para el futuro de él? Sí, me va a seguir todo bien, hay clásico para el 9 de marzo, en el Pasto, y la idea es correr esa carrera, es un grupo 2. Es un caballo que tiene, para parar mucho más todavía, ¿no? Sí, sí, es un caballo tierno, que de Potrillo, por razones de programación, después que ganó el Subierre, hubo que encarar la campaña clásica, porque no tenía ganador de una, y siempre se comportó correctamente, hasta el Nacional, que tuvo un pequeño problema, y bueno, reprisó en esta carrera, y bueno, han visto la demostración del caballo, ¿no? Si a usted le gustan las pruebas de velocidad, no puede perderse el clásico General Beamonte, disputado esta semana en el hipódromo de San Isidro. Siempre buscando la perfección en la crianza. A las vacaciones. La temporada 2007-2008 de la Bundesliga, se juega por ESPN Más. Por la vigésimo primera fecha, Bayern Múnich, único puntero, recibe a Hamburgo, este domingo a las 17, por ESPN Más. ¡Gracias! ESPN Deportes.com se renueva para mostrarte mejor todo lo que a vos te interesa del deporte internacional y local en un mismo sitio. Visita los blogs y las columnas de nuestros especialistas. Escucha ESPN Radio en Rivadavia en vivo y seguí cada edición diaria de ESPN Deportes.com por Center. Participá en los foros, los concursos, y no dejes de mirar las galerías de fotos. Entra ahora en ESPN Deportes.com. Los hechos y protagonistas de la semana llegan a usted por cortesía de Aras Vacación. Y el clásico general de Biamonte fue la prueba más importante disputada esta semana en el hipódromo de San Isidro. Mil metros para llegó de tres años y más edad. Vemos largar muy retrasada a adorada Bor. Realmente, erró la suelta, como se dice en la calle. Mientras tanto, Ricitos sale a hacer la delantera. Por dentro queda Qué Felicidad. Y tercera, esperando, viene corriendo Linda Roma. Observen la diferencia de físicos entre Ricitos y Qué Felicidad. Y en los 500, Pablo Falero toma la decisión de sacarle presión a la yegua. Corrige el andarivel, pero sin molestarla a ella. Simplemente le esperó que pasara Ricitos, sacó por fuera de ella, le buscó libertad, y realmente ahí, Qué Felicidad, fue en búsqueda del disco realmente con un andar tremendo. Va a atropellar Linda Roma, que corrió bárbaro, pero a la chiquita de Santa María no había con qué darle. Ganó. Qué felicidad. Segunda Linda Roma, tercera Ricitos. Esta fue la sexta victoria en nueve carreras diputadas por Richard Bernstein y Quintango. Criada en el Aras, Santa María de Ararás, pertenece al Estud Santa María de Ararás, y es entrenada por Carlos Daniel Echeturi. Aras Vacación. Bueno, para mí fue una cosa increíble, y te digo sinceramente, Dani y Falero, una cosa, en esa carrera Falero fue impresionante, porque venía por adentro, y tenía poco espacio, y en una décima de segundo pensó, le hizo una paradita, sacó por afuera y la yegua voló. La yegua está más madura, Nacho, ahora, ¿no? Sí, sí, y este, es una yegua chica, una polera, pero muy fuerte, se banca bien todo, y ahora está, está a diez puntos. Pasto, arena, es indistinto para ella. No, 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 ella ha corrido bien en las dos pistas. ¿Va a ser protagonista de los clásicos velocidad acá a la final de temporada? Sí, sí, eso es lo que esperamos. Y este, bueno, esperamos llegar a la carrera de las estrellas. Auspicio, los hechos y protagonistas de la semana. Aras Vacación. Damián, ¿cómo fue la vuelta? Bien, la verdad que poco esperada, y estaba un poquito ansioso, y bueno, tuve una suerte de volver ganando, ¿no? Contanos qué te había pasado y cuánto tiempo estuviste parado. No, había, tuve una fractura en un dedo y estuve cincuenta días, prácticamente dos meses, ¿no? Y la vuelta se hizo, se hizo esperada, ¿no? Sí, como siempre, por ahí, por ahí te pones un poco ansioso y por eso pareces más largo, pero nada, pasaron rápido los días. ¿Cuánto volviste a montar? Empecé el lunes, el lunes pasado. ¿Ya corriste, ya ganaste, está todo bárbaro? Sí, sí, un poco de golpe arranqué, pero bien, bien, por suerte bien. ¿Cómo te sentís físicamente? Bien, por ahí falta un poco, pero ya nos vamos a poner bien. ¿Ya estamos en carrera? Sí, seguro. Continúan las demostraciones del poderío del turf argentino en el mundo. Honor débil, el mejor tres años en Emiratos Árabes, se mantuvo invicto al ganar en Nadal Sheba las 2.000 guineas. El hijo de Honor and Glory, perteneciente ahora al Sheikh Mohammed, criado en el área firmamento, ganó realmente en un tiempazo y queda como firme candidato para el derby a disputarse a fines de marzo. Joy Lewis ganó en tiempo récord en Riyadh, Arabia Saudita. Lo hizo en la carrera más importante del calendario árabe, nos referimos a la King's Cup, para que el hijo de Lod, criado en el Santa María de Arras, continúe dando este tipo de satisfacciones al turf argentino. No se vaya, quédese a ver, entre otras carreras disputadas en el informe de La Plata, la victoria en tiempo récord de San Quirico. Nos impulsa la pasión por el sangre pura de carrera. A las vacaciones. Esta semana, el número uno, Tiger Woods encabeza el grupo de los mejores golfistas del Tour que se dirigen a Arizona para el primer campeonato mundial del año. Tiger está buscando agregar otra victoria a su gran carrera de éxitos, mientras el resto de los jugadores están buscando alcanzar la gloria en el campo. Siéntate y disfruta del Accenture Match Play Championship. Este viernes en vivo la tercera ronda por ESPN. En Acapulco sobre canchas de polvo de ladrillo se disputará la decimoquinta edición del Abierto Mexicano de Tenis. Un torneo que repartirá 750 mil dólares en premios, donde el argentino Juan Ignacio Chela defenderá el título obtenido en 2007 frente a un cuadro de jugadores de reconocido nivel mundial. Abierto Mexicano de Tenis. A partir del lunes 25 de febrero en vivo y exclusivo por ESPN+. Continúa el fútbol de Italia por ESPN e ESPN+. Por la vigesivo cuarta fecha Regina que busca volver al triunfo se enfrenta a Juventus de Trezegueti del Piero. Este sábado a las 17 y 25 en vivo por ESPN+. Vemos la definición del hándicap ahora la quebrada fue la prueba más importante disputada en el hipólogo de La Plata el pasado 14 de febrero. De punta a punta con 63 kilos siendo el top weight de este hándicap sin pegar y parando estableció nuevo récord para la distancia San Quirico. Un minuto 3 segundos 31 centésimos para derrotar a Chick Flick que hizo una muy valiente carrera realmente lo de San Quirico impresionante. Ganó San Quirico segundo Chick Flick tercero gol flag. Esta fue la undécima victoria en 21 carreras disputadas por el hijo de Dorian Gray y Legitime criado en el aras Las Telas pertenece al Estud Las Telas y fue presentado por Osvaldo Morelli. Corre una barbaridad y aparte que para mí La Plata por ahora en esas distancias no hay caballo para derrotarlo. Lo conoces muy bien y él te conoce muy bien a vos, ¿no? Sí, caballo está más hecho está más tranquilo era un caballo que tenía a veces algún problemita en las gateras no saltaba bien y ahora está haciendo todo bárbaro y corre mucho la verdad que corre mucho la única cosa que me pergunto cómo perdió la carrera más importante. Esa misma tarde en La Plata se corrió el premio Tunuyán sobre 1200 metros una prueba para potrillos de dos años que no haya ganado Rifeno vino corriendo en el fuego de la carrera y ya lo vemos definir derrotando a Tracto Abreviado Croft Chapa Malal Bambino Plus que fueron tratando de correr la carrera pero realmente Rifeno adelantó muchísimo recordamos había debutado a 38 cuerpos y medio comienzos de enero y en esta oportunidad se impuso por varios cuerpos dejando gran impresión ganó Rifeno segundo Chapán Malal tercero Croft primer triunfo en dos presentaciones del hijo del sembrador y River Grain criado en el Aras en Tala pertenece al Estud Salas y es entrenado por Juan Flores la carrera más importante corrida en la plata el pasado domingo 17 de febrero fue el Handicap Aras firmamento y estamos viendo la definición donde Soy Molinera se impuso de punta a punta la llego había cambiado de manos prolijamente en la entrada del derecho mantiene el ritmo mientras tanto Gonzalo Han abre a Luna Plus afloja a Norina que venía corriendo también entre las punteras y deja tercera a Yai Vividora Soy Molinera está realmente a gusto en el hipólogo de la plata y ganó con esta autoridad ganó Soy Molinera segunda Luna Plus tercera Yai Vividora sexta victoria en 14 carreras diputadas por la hija del sembrador y la tibón criada por el doctor José Luis Palacios pertenece al estudio del 30 y es entrenada por el doctor José Luis Palacios Hay que mover un poquito para agarrar la punta y aparte tiene una sola marcha ella y mil metros siempre llegó corriendo por ahí cuando se le hace un poquito mil cien le cuesta llegar esos últimos cien metros se hacen muy largo pero el tiro de ella es mil metros y siempre adelante y suerte no tiene otro secreto eso agarró muy bien la cancha de la plata ya no si si hemos probado acá correr un par de veces cuando ella perdió el 59 allá la cancha pesada y acá no anduvo bien ella busca el codo y el codo ella la toma barra así que la canchita de la plata ya la tiene medida ya en los 500 metros finales vemos definir a Bambino Pared Franco Doro y Creeper este especial el aragonés que se corrió en la plata el pasado martes 19 de febrero por media cancha ya domina Creeper para que la gente de Mar del Plata festeje mientras tanto por dentro Agustín Macassini proyecta a Mangránimo quedando revelada la red y Gran Slam definiendo el tercer puesto realmente a los 6 años Creeper sigue demostrando sus condiciones y se impuso de esta manera en el especial el aragonés ganó Creeper segundo magnánimo tercero Gran Slam octavo triunfo en 27 presentaciones del hijo de Coalice y Candice criado por el señor Nelson Graels pertenece al stud el viejo Belis de Mar del Plata y es entrenado por Pablo Belis lo invitamos a seguir compartiendo nuestros informes sobre la industria hípica irlandesa en instantes Cuimbor y Darley El rugby de Europa se juega en ESPN más por la undécima fecha del top 14 de Francia Castre recibe a Stade Francais único escolta del puntero Toulouse Castre Stade Francais este viernes este viernes a las 16 y 55 en vivo por ESPN más todos los clubes entra en ESPN deportes.com y encontrarte con la columna de Carlos Bianchi si el Vireg analiza el fútbol argentino sudamericano y mundial desde su particular y original punto de vista deportivo además todos los meses conectarte en vivo con Carlos para preguntarte todo lo que querés saber de fútbol ahora Carlos Bianchi está en ESPN deportes en el top la copa de la liga inglesa se juega en vivo en ESPN más por la final Chelsea se enfrenta Tottenham Hotspur en el estadio de Wembley este domingo a las 12 y 55 en vivo por ESPN más se trata de lanzarte se trata de que nada te detenga se trata de volar sin alas de elevarte de vencer tus miedos se trata de saborear cada giro cada golpe se trata de disfrutar cada instante hasta el fin y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo es porque desde el principio lo fuiste X Games de eso se trata Viva 48 horas de deporte por día junto a ESPN e ESPN más los estoy invitando los estoy invitando mejor dicho los estamos invitando ella y yo para compartir Simplemente Fútbol ya saben que van a encontrar la mejor geografía los mejores jugadores las mejores historias la música todo el fútbol eso es Simplemente Fútbol aquí en ESPN no me falle los espero Simplemente Fútbol con Quique Wall todos los viernes a las 22 por ESPN más ¡Gracias! Continuamos con nuestra serie de informes sobre la hípica irlandesa mostrando su industria sin lugar a dudas uno de los factores más importantes fue la genética que aportó al elevaje mundial estamos a 180 kilómetros de Dublin precisamente en Culmor para mostrarles un poco las distintas razones y factores que hacen de este crecimiento fundamental en los últimos 20 años de la industria hípica irlandesa de los hombres y entonces como se ve hoy Sadler's Wells fue la legación de la beguina de Really Coolmore ahora tenemos 6,000 acres tenemos un acción para más de 1,500 hípica y hemos tenido la carrera en Valle de Isle como se con Aidan y Prima en lugar y estamos muy contentos de tener hípica como Sadler's Wells que es el inicial y puedes ver sus hijos ahora Galileo y Mongeo que han hit el internacional world-class level donde Galileo ha tenido dos campeones y dos años en los últimos dos años y Mongeo ha tenido dos derby winners de los últimos tres so internationally these horses are on the world on the world stage and with the influence also of Dane Hill as you see here with his sons of our Atario Holy Roman Emperor and now with Dylan Thomas who is an outstanding racehorse and has now joined the ranks here at Coolmore we've been very lucky with the Dane Hill legacy and also the influence he's had in Australia have been phenomenal and will be for the rest of time here I think the loss of Dane Hill I don't think people are only starting to realise how great his sons are in the breeding from the point of view I suppose Sadler's Wells has been basically leading sire for the last 15-16 years when he's lapsed that title it's either gone it's gone to Dane Hill so from our point of view it's put Coolmore to the forefront of the industry and we've been very lucky to have the proven horses where at the end of the day people want proven horses and we've been very lucky that we have their sons coming along and we're hoping that the Dylan Thomas and those horses are the next future horses and a few proven horses that we're going to have from a point of view we basically we've organised we've got separate operations in America Australia so the operations are run as separate independent areas as such but we've got our own team in place in each country so it's worked very well from that point of view and we also as you know we send a lot of horses now to New Zealand and Argentina so we've set up an international movement of horses and at times we've sent horses to Japan Chile so horses are now becoming a very much an international movement now from that point of view and I think international races have created an interest around the world of the race horses I think it's like everything it's like we're part of the Irish success story of a fantastic industry where we're one of the leaders in the world which is a phenomenal thing for a small country to have achieved and I think that's done through the foresight of the people and the government of Ireland our industry ranks up there in the world stage so it's basically the industry has put ourselves there I think our results are our best marketing tool at the end of the day it means it implies over 26,000 people it has been great for the rural development of Ireland because of farming has suffered over the last sort of 10-20 years it's been very lucky that a lot of the equine influence has helped rural Ireland to create new jobs and industries here so it's worked hand in hand with the Department of Agriculture and as I said we've been very helpful from the success of governments their approach to the whole equine world here in Ireland I think the government have been very helpful to us from that point of view they've been very open about realising that it's brought in new investment into the country where a lot of international breeders have now come and set up their farms and operations the likes of the Aga Khan Sheikh Mohammed Walter Heffner international people knowing that Ireland is the source and the area where they can breed the top horses to compete anywhere in the world from that point of view and I think that's been the success of Ireland is I suppose the openness of our government to realise that this is a great industry and they have supported us in the way that we're very appreciative of them I think we've been very lucky as I said initially with the success of Sadler as well his sons and I suppose with Dane Hill so we've been very fortunate to have those two horses and they have put a legacy hopefully they'll be here keep us in the forefront of the industry for a long time Kildangan is the irlandese of Darley a really dreamy where Sheikh Mohammed demonstrates his love for the horse his first farm here Kildangan stood in 1986 that's 21 years now and in those 21 years he's developed basically seven farms here in Ireland his role within the industry has been integral for the whole industry as a whole here in Europe but especially here in Ireland we have 59 stallions standing all over the world in six different countries in this stud here Kildangan stud which is our stallion station for Ireland as such we will be standing 11 stallions next year ranging a different price range Kildangan stud as such is the umbrella for Darley here in Ireland this farm Kildangan is comprised of about 2,000 acres it's basically a commercial farm we stand our stallions here we have visiting mares those mares foal those mares are covered by our stallions we also break young stock here the majority of Sheikh Mohammed's private mares are not resident here on this farm this specific farm but on our other farms so this is basically our public stud as such Theofello is the styling we just saw he is undefeated at 2 he's one of our champion stallions to retire to stud this year he's the winner of two group ones and a group two he's by Galileo out of the Danehill mayor he's quite an impressive individual he will stand at 40,000 euros next year in Kildangan our role here at Kildangan Sud is nominations so basically the selection and contracting of mares to each of our stallions when we have a mare application come through we will do a pedigree evaluation and then based on based on the evaluation we will accept mares to our science Sheikh Mohammed offers very good opportunities to young people who want to and are willing to excel within the industry for instance I've just completed a two year management training course sponsored by Sheikh Mohammed he sponsors 12 students basically from around the world there are 24 students going at any one time within this program he will sponsor those students to travel to his locations and train under his management and personnel the countries we cover are England America Australia and we also go to visit Dubai for three months where we enroll in the business school of the academy there Sheikh Mohammed has a competitive edge but he does love his horses and I think you've got to love what you do he's got a great passion for racing and breeding which is very important to the company which has seen the company excel to the levels it has excelled to he takes personal interest in the training and breeding of the horses and will try to be as involved as he possibly can be he's a very busy man he's the ruler of Dubai so it's not always possible for him to be everywhere but as much as he can it's very important to him shuttling I think historically it has done a lot for the breed it has exposed different countries southern hemisphere to bloodlines which were very important which played a vital role in the success in northern hemisphere depending on the surface America versus turf versus dirt for instance we've got a stallion in Argentina right now King's Best we've also got a certain number of stallions in Australia Australia was obviously didn't go to plan this year with the equine flu so we actually had to return a lot of our stallions but we've left three, four stallions down in Australia for the rest of the season who will then return to us but it just it exposes the mares in the different areas to different bloodlines and it exposes our stallions to different pools of mares so it's good it's good strengthening the breed I think we've got we accept the victories as well as the failures and I think that's that's part and parcel of horses it's something you have to accept animals are unpredictable when you expect them to produce the goods the winnings it doesn't always happen and we have to smile and continue smiling we work in a wonderful industry horses are wonderful animals and we have to have faith in them and nine times out of ten they'll make us smile and the se renueva Para mostrarte mejor todo lo que a vos te interesa del deporte internacional y local en un mismo sitio Visita los blogs y las columnas de nuestros especialistas Escucha ESPN Radio en Rivadavia en vivo Y seguí cada edición diaria de ESPNDeportes.com Sports Center Participá en los foros, los concursos y no dejes de mirar las galerías de fotos Entra ahora en ESPNDeportes.com La temporada 2007-2008 de la Bundesliga se juega por ESPN Más Por la vigésima primera fecha Bayern Múnich único puntero recibe a Hamburgo este domingo a las 17 por ESPN Más Se trata de lanzarte Se trata de que nada te detenga Se trata de volar sin alas De elevarte De vencer tus miedos Se trata de saborear cada giro Cada golpe Se trata de disfrutar cada instante hasta el fin Y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo Es porque desde el principio lo fuiste X Games De eso se trata El pasado viernes 15 de febrero en el hipódromo argentino de Palermo Se corrió el premio Forti Missing Sobre 1400 metros Una prueba para todo caballo De tres años Ganador de una carrera Ya formalizado el desarrollo Vemos a Arsenic hacer la delantera Se le dio por Leparc Que suyo que trae la chequetilla verde Mangas y gorra naranja Con brazales negros Tercero por dentro Emprendedor Que lo habían golpeado al largar Indian Sail Y My Feelings Ahí estamos viendo a Leparc Que en tu interlaverano había traído bastante relajado En mitad de codo Porque habían acelerado a Arsenic y Emprendedor Ahora sí Va a buscar a los punteros Y va a pasar con autoridad En los últimos 200 metros Quiebra sin lucha a Emprendedor Mientras que se queda Arsenic Y atropella My Feelings En definitiva Una clara victoria de Leparc Que empleó un minuto 21 segundos 73 centésimos En la pista normal del hipódromo de Palermo Ganó Leparc Segundo My Feelings Tercero Emprendedor Segunda victoria en tres Carreras disputadas por el hijo de Pierre Price Y Laras Toy Criado en el Aras La Providencia Pertenece al Estud La Facultad Y es entrenado por Gustavo Aon Me dijeron que lo corra de menor a mayor Pero siempre cerca No tan lejos Bueno, él dije No hay problema Es un caballo bueno Que tiene atropellada corta Y dicho en la carrera Salieron a correr Y él quiso ir encima de ellos Pero lo contuve un poco Para no pelear Y lo que hizo era eso O sea, sacarlo hacia afuera Y esperé Y cuando esperé Lo largué Y arrancó fuerte Ganó muy bien ¿Tiene clase? ¿Cómo lo notaste? Sí, con mucha clase Parece que es un potrillo Que debutó ganando y todo Y bueno, la segunda carrera Corrió y yo cuarto Pero con un poquito de problema Pero esta carrera Ganó Y ganó Algunos de los mejores potrillos Esta es la alargada Del premio Maximilian Rey Del especial Maximilian Rey Corrido sobre mil metros Una prueba para Potranca De dos años que no hayan ganado Que se disputó El viernes 15 de febrero En Palermo Una carrera interesante Donde vemos a Linda Love Con la muserola blanca Por fuera Cirque Road Con la chaquetilla Oro, blanca y negra Conducida por José Ricardo Méndez Comican Linda Farra La baroneta Sunset Beach Y Comadre Cat A la altura de los 600 Sucedió algo La baroneta Comican Y Linda Farra Fueron hacia afuera Y la habían superado A Linda Love Que Falero tuvo que ir por dentro La vemos cargando Con la muserola La chaquetilla azul Brazales Rosa De vacación Mientras tanto Comican Se afirma en la delantera Y por fuera Ya atropella Circle Road Va a pasar de largo La lliva conducida Por José Ricardo Méndez En un buen final Tercera por dentro Queda Linda Love La baroneta Comican Y algo cansada Cuarta llega Linda Farra Ganó Circle Road Segunda Comican Tercera Linda Love Primer triunfo En dos presentaciones De la escada American Chance Y Cindy Road Criada por Bulinés Sociedad Anónima Pertenece a la Estud Gracias Y es entrenada Por Jorge Mayanskine La largada del clásico Aras Argentinos Vemos como Morandé De ligero Realmente se echa Hacia adentro Y toma la delantera Esta prueba Fue sobre 1800 metros Es un clásico listado Que se corrió El viernes 15 De febrero En el hipólogo argentino De Palermo Y formalizado el desarrollo Decíamos que Morandé Había asumido De la delantera Seguido por Jade Badloyal El caballo Que suyó Que es Jorge Ricardo Lleva la chaquetilla Blanca Mangas Y gorra Marrón También el moñito Característico De la chaquetilla De la POM Es marrón Y pasó en los 1200 metros Adelantera Realmente De cariño No quiso contrariar Al caballo Y lo dejó tenderse Adelante Se vino floreando Jade Badloyal Mientras que por el segundo puesto Corrían de adentro Hacia afuera Morandé Pichot Rainbow Dancer Y abierto O póker Realmente Fue lujoso El remate Abriendo ya 4 5 6 7 cuerpos De ventaja Para ganar El clásico Aras Argentinos En 1 minuto 48 segundos 53 centésimos Una notable evolución Del hijo de Jeff Hunter Entrenado por Juan Carlos Eche Churijo Ganó Jade Badloyal Segundo póker Tercero Rainbow Dancer Esta fue la cuarta victoria En 7 Carreras disputadas Por el hijo de Jeff Hunter Y Lacey Badloyal Criado en el Aras De la POM Pertenece al Estud La POM Y es entrenado Por Juan Carlos Eche Churi Hijo Bueno Este carril Es un carril Que está En evolución Creo que En la cancha Hacía cualquier cosa Espectacular Y No correspondía En carrera Pero Tenía algún problema Y Lo pararon Y el carril Reprisó Y ganó 3 carreras Flojas 3 carreras Intermedias Y Vio ahora En un clásico Y ganó Ganó Espectacular Yo pienso Que es un carril Que va para ahí De ahí para más ¿Cómo se hizo la carrera? Marcelo Normal El carril Larga bien Corre a donde Lo pone Adelante Segundo Tercero Venía corriendo Segundo Pero ya venía Me levando Me sacando de arriba Entonces Nos mil y doscientos Mil metros Dejé que se resbalase Sacó la punta Y ganó muy cómodo El premio Tirolés Se corrió En Palermo El pasado Dieciocho De febrero Sobre mil cuatrocientos Metros Cotejaron Lleguas de tres años Ganadoras De una carrera Un desarrollo Realmente Interesantísimo Donde vemos A Tamora La Lleguas de vacación Por dentro Pugnando por la vanguardia Con Adorada Leal Que va a plantear La lucha Por lado exterior Más atrás Se ubican Black or White Delimitada Optimar Gilly La de la chaquetilla Azul y oro Con la gorra oro En la muserola blanca Reconquista Póquer Interclass Que había hocicado Al largar Ya en las definiciones La Lleguas de vacación Y del Dilú Continúan Pugnando por la delantera Black or White Va a abrirse Un poquito A buscar también Mientras tanto Juan Pablo Lagos Que venía De menor a mayor Y remando muchísimo Va a buscar La delantera Con Gilly Graceful Price Atropella por fuera Junto con Reconquista Póquer Y en el final Va a dominar La hija De Izzy La Long Y Radiosa Que realmente Una yegua madre De excepción Para el eval Argentino Ganó Gilly Segunda Adorada Leal Tercera Graceful Price Segundo triunfo En siete Presentaciones De la hija De Izzy La Long Y Radiosa Criada En el Aras Río Claro Pertenece al Estud Río Claro Y es entrenada Por Alfredo Gaitán Dacier Alfredo me había comentado Ya que para él Se iba a hacer Una carrera movida Que bueno Que no me apurara Y bueno La entrada del derecho Esperaba que por ahí A lo mejor Mermen Mermen Un poquito Antes Y bueno Y no fue tan así Así que Costó Pero bueno Pudo ganar En otro próximo bloque Compartamos La agenda Hípica Para los tres Hipódromos Principales De Argentina Y recuerde Que todas las noches Llega Sport Center Con la actualidad Nacional E internacional En el ámbito deportivo Envía juegos Al 20-100 Y descarga Tus juegos favoritos A tu celular Acordate Envía juegos Al 20-100 Renzo Buscate Encontrate Esta semana El número uno Tiger Woods Encabeza el grupo De los mejores golfistas Del Tour Que se dirigen a Arizona Para el primer campeonato Mundial del año Tiger está buscando Agregar otra victoria A su gran carrera De éxitos Mientras el resto De los jugadores Están buscando Alcanzar la gloria En el campo Siéntate Y disfruta Del Accenture Match Play Championship Este viernes En vivo La tercera ronda Por ESPN En Acapulco Sobre canchas De polvo De ladrillo Se disputará La decimoquinta edición Del Abierto Mexicano De Tenis Un torneo Que repartirá 750 mil dólares En premios Donde el argentino Juan Ignacio Chela Defenderá El título Obtenido En 2007 Frente a un cuadro De jugadores De reconocido A nivel mundial Abierto Mexicano De Tenis A partir del lunes 25 de febrero En vivo Y exclusivo Por ESPN Más Continúa El fútbol De Italia Por ESPN E ESPN Más Por la vigesimo Cuarta fecha Regina Que busca Volver al triunfo Se enfrenta A Juventus De 13 Getty Del Piero Este sábado A las 17 y 25 En vivo Por ESPN Más Todos los lunes Entra en ESPN Deportes.com Y encontrarte con la columna De Carlos Bianchi Sí, El D-Rex Analiza el fútbol Argentino Sudamericano Y mundial Desde su particular Y original Punto de vista Deportivo Además Todos los meses Conectate en vivo Con Carlos Para preguntar De todo lo que Quieres saber De fútbol Ahora Carlos Bianchi Está en ESPN Deportes La carrera más importante Que se correrá esta semana En el informe argentino De Palermo Será el clásico Miguel Ángel Y Tomás Juárez Selman Un grupo 2 Sobre la milla Para llegó de 3 años Y más edad En San Isidro El clásico Horacio Botillo Será lo más trascendente Una prueba También Son 1.600 metros Para todo caballo De 3 años Y más edad Que se correrá El domingo 24 Y dentro De una programación Atractiva El especial Uruguay Se destaca En el hipórumo De la plata Se va a disputar El jueves 28 de febrero Sobre 2.000 metros Bien, completamos la agenda Provincia de San Luis En la provincia de San Luis Donde la popular Yoqueta Argentina Dará respaldo Al hipódromo De aquella provincia Nosotros nos reencontramos La próxima semana Por supuesto Aquí en ESPN Chao La próxima aim La segunda Laomina Predor Mind El La segunda Ahora La segunda